Miguel Urdangarín, 21 años, es el tercer hijo de la infanta Cristina y el exjugador de balonmano, Iñaki Urdangarín, 55 años. Nació el 29 de abril de 2002 en Barcelona y tiene dos hermanos mayores, Juan y Pablo. Mientras que Irene, la hermana menor, ha acaparado la atención en las últimas apariciones de la familia real. Aunque en las últimas citas de los Royals los focos de las cámaras se posaron sobre el nieto del rey Juan Carlos y la reina Sofía. Siguiendo la línea que les marcó su padre, Miguel, al igual que sus hermanos, es un apasionado del deporte, practica surf y también juega al tenis. Sin embargo, su debilidad es la música, pues tiene un talento único y se destaja tocando la guitarra. Si hay algo que no podemos negar, es que a lo largo de estos últimos años el sobrino del rey Felipe optó por mantener un perfil discreto y alejado de los medios de comunicación. Aunque en algunas ocasiones, como las vacaciones familiares en Mallorca o las celebraciones navideñas en Zarzuela, no puede evitar estar bajo el foco de la prensa. El hijo de Iñaki Urdangarín que prefiere mantener un perfil bajo. Semanas atrás, Miguel Urdangarín fue protagonista de una de las imágenes más tiernas en los últimos tiempos entre la familia real española. En el marco del funeral del rey Constantino de Grecia, los fotógrafos lograron captar un gesto que pinta por completo al hijo del ex duque de Palma. Así como todos sus hermanos, decidió acompañar a la infanta Cristina y a la reina Sofía en este duro momento. Fue entonces donde se pudo ver al sobrino del rey Felipe tomando la mano de su madre y dándole un beso, en un intento de consolarla por este difícil momento que atravesaba tras perder a su tío. Como si esto no fuera suficiente, en Ginebra Miguel volvió a acaparar la atención de la prensa. No solo por su belleza, sino que una vez más dejó en claro que su sensibilidad está a flor de piel. A lo largo de toda esta cita, tanto el ex deportista como sus hijos estuvieron muy al pendiente de cada movimiento de su abuela paterna, Clary, quien tiene 88 años y... Si bien se encuentra en un muy buen estado de salud, lo primordial es estar atentos. En más de una ocasión, se pudo ver al tercer hijo de la infanta Cristina en completa disposición de su abuela. Miguel Urdangarín tiene un solo objetivo, mantenerse lejos de las controversias. Cualquier situación que pueda exponerlo le genera incomodidad. Es por ello que se desmarca completamente de todo lo que rodea a los escándalos de sus padres. Por su parte, Iñaki Urdangarín prefiere no entrar en polémicas en este punto y guarda silencio cuando se le consultan detalles relacionados con sus hijos que puedan convertirlos en protagonistas. Miguel Urdangarín y sus planes a futuro Miguel Urdangarín se formó en ciencias del mar. Si bien no se encuentra trabajando, todos imaginan que no lo hace porque de momento piensa seguir formándose. Existe la posibilidad de que la infanta Cristina, su madre, pueda encontrar en la Fundación La Caixa algún proyecto de cooperación relacionado con los océanos en el que Miguel pueda involucrarse en el futuro.